Lo producen y acá en San Martín hay un distrito que se llama San Antonio de Cumbasa Es ahí donde más se producen, parte de Tarapoto, parte de Moyama se produce Pero es una uva propia acá de San Martín Se han hecho las investigaciones del caso, sobre todo la uva Isabela Esta uva la han traído los españoles hace más de 200 años Moyama, como es una ciudad antigua Esta uva ya muchos años atrás, estamos hablando más de dos siglos que esta uva está acá en San Martín Y está más en la zona de San Antonio de Cumbasa, Tarapoto, Moyama Y ahí que el uva chao es original de San Martín De 21 grados el indanachao con la uva Isabela Perdón, el indanachao con la planta del indano La futa del indano es una planta silvestre A nivel nacional solamente acá en San Martín se produce esta planta Es una planta silvestre entre 6 a 8 metros de altura Una vez al año produce y de ahí se elabora este macerado El indano como le dije San Martín a nivel nacional Y aquí en San Martín en Lamas, Lamas es donde más se produce esta planta Es una planta entre 6 a 8 metros de altura Parte de Tarapoto, parte de Moyama también se produce Y agradable sabor del 17% Como les hablé, el indanachao, el nubachao, emblemático de San Martín Esos macerados con frutas propias de San Martín De ahí que son originales, su origen es San Martín Y en el caso del huito chao El huito chao con la fruta del huito El huito es una planta silvestre También lo conocen como jagua, lo conoces a nivel de Brasil Porque es una planta que está acentuada en todo Sudamérica Lo conocen como gelipa americana En su estado natural del huito Tiene propiedades curativas sobre todo para curar cualquier enfermedad de bronquios En el caso del siete raíces El siete raíces es un macerado totalmente digestivo Es uno de los mejores digestivos de acá Con las cortezas de la uña de gato Las cascarillas, la buta y otras cortezas De 17% Seguramente cuando le van a degustar Le van a sentir un poquito elevado el alcohol Por lo mismo que tienen cortezas Bueno amigos de Miraflores de Vigita Nos encontramos en Chacravieja Vamos a degustar Ya le escucharon Rope Calzón Vamos a degustar todos los tipos de tragos Que tiene Moyubamba Y las selvas básicamente Ahí tenemos por ejemplo Siete raíces Huitochado Hubachado Nos está explicando De todos los tipos de tragos que tienen El representante de la marca Chuchuasi totalmente macerado Chuchuasi, chuchuasi ¿Quieren una botellita de eso? Pueden hacer tragos directos Pueden hacer sour cocteles Las bondades que tiene esto es que pueden utilizarle Utilizarle un montón de cosas Por ejemplo Pueden hacer tragos directos Pueden hacer sour cocteles Incluso pueden fusionar por ejemplo Con el pisco Para hacer un sour combinado con pisco Y le van a dar ese toquecito maderado Pueden utilizarle también Hasta en la repostería En la cocina También Como tratamiento curativo Del colesterol triglicero Puede paliar Para las damas Para los licores Como esto es muy bueno Eso es lo que corresponde Todo lo que son los licores Muchas gracias Les invito a que vengan A visitar Moyubamba Visiten a Chacrabija Visiten el Alto Mayo Que Moyubamba les espera Yo les atrezo Con los brazos abiertos Y cuando venga Chacrabija Les vamos a hacer Debutar todos los licores La barra de Chacrabija Va a ser de ustedes Y con todo gusto Les vamos a atender Y les vamos a atender Con bendición Les vamos a hacer Debutar Con todo gusto Sin ningún compromiso Bienvenidos a Moyubamba Bienvenidos A Chacrabija Mucho gusto De tenerles a ustedes acá Gracias Listo Ahora Le vamos a hacer Debutar El indanachado ¿Cuál es la diferencia? El indanachado Con la fruta del indano El indano Es una planta silvestre A nivel nacional Como les dije Solamente San Martín Lo produce No sabía Esa fruta Sí Eso tiene estos dos En el caso del Hubachado El hubachado Es una planta silvestre Perdón Una planta Que ya han traído Los españoles Muchísimos años Atrás Desde la época ¿Y lo habachado ¿Cómo se llama? La uva Isabela ¿Podría explicarnos Un poquito más De su logo Para los amigos De Miraflores TV Digital Que se están conectando En estos momentos Por favor En el caso De la uva De la uva Isabela La uva Isabela Es una planta Selvática Es una uva selvática A nivel de Todos Toda la selva San Martín Nomás lo produce Y San Martín En el distrito De San Antonio De Pumbasa Cerca de Tarapoto Es donde más Se produce La uva Isabela Es una uva Totalmente Selvática De acá De San Martín En otro departamento No se produce De ahí que el hubachado Su origen Es San Martín Probablemente De repente Alguien ha probado Un hubachado Fuera de acá Del departamento De San Martín Pero más que seguro Han utilizado Otro tipo de uva Pero el original Del hubachado Es San Martín Y con la uva Isabela Esta uva Como le dije Ya muchísimos años Está a su entrada Aquí en San Martín A ver ¿Puedo coger una botella Por ahí o no? Claro ¿Puede ser el De Siete Raíces? Cuénteme por favor ¿Dónde está el Siete Raíces? Por ahí lo he visto creo ¿Por ahí ves El de Siete Raíces? El Siete Raíces El Siete Dame un vasito Por favor Bueno Estamos en Chacravieja No se olviden que Por ejemplo Las personas O los turistas Nacionales de extranjero Que vienen acá ¿Puedría usted Hacerle las invitaciones O que visiten Sus redes sociales Para que puedan Hacer algún pedido O que vengan De frente de acá Por supuesto Chacravieja está Estamos en las redes sociales Estamos en el Instagram Tenemos el fanpage También en la página web Entre simplemente A Chacravieja Y Chacravieja Le van a encontrar Y están todos los datos Donde lo podemos Pueden visualizar también Las imágenes De los productos Lo que vendemos acá Vendemos lo que son Los licores regionales Los chocolates artesanales También vendemos acá Los tabacos O los sábanos Puros De acá de San Martín Acá en San Martín Se produce El tabaco A nivel nacional Se sabe muy bien Que solamente Hay una sola tabacalera Y la tabacalera Se llama Tabacalera del Oriente Tabacalera del Oriente Es la única Acá en el Perú La única Que subsiste Incluso una bondad Que tiene la tabacalera del Oriente O el departamento De San Martín Es que los productos Del tabaco Que produce La tabacalera del Oriente Se lo mandan O se lo envían A La Habana A La Habana Cuba Porque La Habana Cuba No se abastece Con su producción O sea que En La Habana En Cuba Hacen Los sábanos O los puros Con los tabacos Del departamento De San Martín De acá del Perú Bueno yo quería Ver una botella No sé Por ahí Alguna que sea Muy exótica Esa que viene No El más exótico Y El rompecalzón Ok El rompecalzón Esta me la llevo ¿La puedo llevar Esta de acá O no la llevo? Claro Sin ningún problema El rompecalzón El rompecalzón Es uno Ese nombre tiene El rompecalzón Porque es uno De los afrodisiacos Más poderosos Que tenemos acá En San Martín O en toda la selva Ya tiene muchísimos años Este producto acá Y con eso pues Elaboran Muchos tragos Muchos tragos Con nombres Picarescos Por ejemplo Levántate Lázaro Solita cae Por ejemplo Siete veces Sin sacar Claro LPM también 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 hay un trago Que le llaman CPM Y CPM Significa como La puta madre Más o menos Hasta ahorita Yo no he probado Hasta ahora Hasta ahora Disculpen señores Pero estamos en la selva Bueno Esto es Esto es lo que ustedes Pueden descubrir Aquí en Moyo Bamba No se olviden Que tienen que venir Nos han dado A los andados Lugachados Yo hasta ahorita No he probado nada Pero nos encontramos En Chagra Vieja Nos están dando De gustar Todos los licores Que hacen acá Licores artesanales Ya nos explicó Hace un momento El tema De su marca De la historia De la empresa También Lo pueden encontrar Aquí en Moyo Bamba Señores Y esto Lo hemos conocido Gracias al Gobierno Regional De San Martín Que nos está Haciendo conocer Todo Moyo Bamba Todo el Alto Mayo Así que mañana No sabemos A dónde vamos a estar Muchísimas gracias Invite a todos Invite a los A los seguidores Quiero hacerle menciones También acá Vendemos Los Acá en San Martín Producimos cacao En cantidad Y lo que tenemos Acá es una marca Ya Ya es una marca De los productos De los chocolates De los De los De los cacao Los chocolates Maravillados Y tenemos Este dar De 41% Hasta el 88% Puro cacao De acá de San Martín Con algún agregado De ese arándano Aguimanto Algunos Por ejemplo Tenemos una nuez Que se llama Gianduia Es una nuez De provincia italiana Que también se está Produciendo con eso Pronto tendremos El casho El casho Más adelante Vamos a tener También El El Majambo O macambo Como lo llaman Para muchos Están mandando Y al fin de tragos Si a mí no me han dado Una La No me ha dado El macambo Yo la quiero No Son taburetes Taburetes Que hemos hecho acá Para que Se sienten cómodamente Las personas Esto de acá Creo que es de Ese es El uvachao El uvachao De 21% Este no tiene ningún efecto No tiene la misma propiedad Que un vino No tiene nada No no El afrodisiaco Ese rompe calzón Ah bueno Y eso para usted Salud Pues sí Salud 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 Con todo gusto Acá le voy a atender Con los brazos abiertos Les invito también A conocer Moyobamba Moyobamba tiene Un montón de cosas bonitas Que le van a encontrar Tiene los baños termales Tiene el río El río mayo Claro Tiene aguas Este También medicinales Que se llaman Los baños sulforosos También vamos a ir Claro Tenemos 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 orquídeas Tenemos orquídeas También vamos a ir También vamos a ir Mira yo creo que podría No sé Me ha gustado mucho El ubachado Está buenazo Pero la idea es que Vengas a la selva Es algo exótico O sea el rompe calzón Podría ser por ahí El siete raíces También me parece interesante Nunca lo he tomado Es primera vez que yo tomo algo Este En la selva Indanachado El indanachado Es con la fruta El indano El indano es una planta Propia de acá de San Martín A nivel nacional Solamente Acá en San Martín Le van a encontrar Este producto En otro departamento No lo van a ver O sea que si no lo llevan No lo van a encontrar Tienen que volver A regresar a San Martín Para que le encuentren A lindana Chao Yo me llevo esta Sí Está bien Está bien Chao Despídete Me llevo esta Yo me voy Por este lado Chao gente ¿No puedo llevarme Todo esto? Chao